Muy buenas amigos de YouTube, vamos a continuar jugando a Far Cry Primal. Ahora nos vemos que es en la pira. Mi primera pira. Se agradece de tu control que carga más rápido que la anterior en Far Cry 4. Muchos más recursos. Aún así yo creo que lo han optimizado bastante y es de agradecer. Muy bien. Continuar con heridas profundas. Música 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 ya solita. Bueno, vamos a ver, escondite. Tengo que poner muy encima. Vamos a ver... ¡Ostras! ¡Ostras! Chamante ensay. Este hombre ha cautivado mi curiosidad, mi defunción. Así que voy intentamente a conocerle, porque... Si no me mato yo antes... ¡Ay! ¡No! 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 ¡Increíble! 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 el cuerpo. Grasa animal, cuenco de artilla, hoja verde, y más todavía. Tenéis que tener cuidado con esto, porque como lo veis en un municipio, y me ha pasado ya, no os vais a meter un talegazo que no vais a salir de aquí vivos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Se ha muerto en el momento. Muy bien, perfecto. Voy a dejar perros en la caja, me he dejado de estar. No supieron, ¿qué he hecho? A ver, un carro, dos monedas, un perro, garrote. Ah, la verdad es que no quería hacerlo, pero bueno. Sampoco de la arma, ya. Supongo que no te apagará. Pues a ver qué detectan mis ojos. ¡Gracias! A ver. ¡Madre, hostia, hostia! ¡Mierda! ¡Ostras! ¡De verdad es que lo voy a dejar de helping no Tower's. ¡Viva! ¡Muerda, mamá! ¡Estánaca! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Fue, choc! ¡Fue, choc! ¡Hue, choc! ¡Estánaca! ¡Fue, choc! ¡Fue, choc! ¡Es un parque! No lo hagáis, no lo hagáis, empezó bien, pero no acabó bien. No puedo vaciarlo. Estoy muy cerca del... el chamán Tersay. Estas cosas... seguro que no se pueden recolectar estas. Estas chulas, por haber ido a la chita que he rescatado. Mi consejo, no os metáis con uno muy solo. No sé a lo mejor que tengáis. No sé qué arma... Pelea, pero no traje. A ver, entre varios. Qué duro, qué duro. Anda que no el taca de este se está ganando todo mi respeto. Qué duro. No me digas, qué pocos. Qué duro, qué duro. No, no quiero quedarme aquí en la monta. Tenemos que cuidar la vista. ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡No se nos trae! ¡Hards! ¡Nasa! ¡Tigri! ¡Uguamba! ¡Mus salva para los edad! ¡Uhaita! ¡Tinsay! ¡Nay! ¡Nay! ¡Jasa! ¡Jasa! ¡Hasan! Me espera Cebollón. Madre mía. ¡Upafi, Takar! ¡Upafi! Como siempre, en todas las sagas de Far Cry, no podía entrar en el momento completamente... Y como este es un chaman, pues nos mete de mierda esta bandeja. ¡No se mete! ¡No se mete! ¡No se mete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Agua para todo! ¡Wow! Puede hacer un poco de sangre de rata mezclado con la mía. Está invertido esto. ¡Vamos! 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 Un книgo especial de guerra. Que corresponde a Marquería. Julia es loombra del país del sol. Llegaría Uf! Como los de la Macía. Casi a participating. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Unais! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sicodélico es la palabra! Que no me salía antes. Esos viajes son muy psicodélicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por visitar mi canal! ¡Tengáis un buen día! ¡Un buen día! ¡Un buen día!